El Monasterio de Santa María de la Consolación, ubicado en la carretera provincial en Borgañe, se remonta al 1686. Después de un breve periodo de orientación por los franes franciscanos, en 1926 se confió a los istercienses de Casa Mari, una orden fundada el 21 de marzo de 1098, que se refería completamente al ideal de vida propuesto por San Benito, fundado en la recepción y hospitalidad. Los padres introdujeron los recursos extraordinarios de su tradición monástica, como la preparación de miel, aceite, infusiones y elixires para aliviar las diversas dolencias. La iglesia de Santa María de la Consolación tiene un exterior muy simple y austero. El interior de la iglesia en estilo barroco se divide en tres naves y tiene un plano regular cubierto con bóvedas cruzadas. Interesante es el piso, de mediados del siglo XIX, hecho de cerámica porosa de tipo estanígero, más conocida como mayólica. El monasterio tiene una rica biblioteca, probablemente originada en el asentamiento de los Alcantarín. Las presentes obras son de diversos tipos, principalmente teológicas, filosóficas, jurídicas, históricas y literarias, con particular referencia a las lingüísticas de origen salentino, para un total de aproximadamente 40.000 volúmenes. Dentro del monasterio cisterciense se encuentra el Museo Galería Julio Pallano, que lleva el nombre del ilustre pintor galipolino, cuyas obras ahora se exhiben en el interior. Aquí puedes admirar las colecciones de Miquel de Paone, una importante colección de monedas del reino de Nápoles y una colección de medallas con imágenes sagradas. Una sección está dedicada a numerosos objetos de uso diario y artefactos preciosos, como bronces, estatuas de papel maché y abanicos. Y además, cerámica italiana, porcelana austríaca y alemana y una magnífica colección de cristales de poesía finamente decorados en oro. Gracias. 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 Gracias.